¿Y si con esto que va a pasar hace rato? Vamos a ver... Hola ¡Hola! ¡Uh, está diciendo posto para volar! Ah, claro, te obligaste con este giro y ahora me está llamando, ¿no? Bueno, si, si, ya... ¿Me, me, 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 me... Esta giro se estiró con ese guachín y ahora me está llamando a mí, ¿eh? ¡Viva! 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 Ya me te va tirando, ya pasan 4 horas y todavía me habían oído. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Cómo te salieron? ¿Vos no sabéis lo que yo tardé en maquillarme a la concha de tu hermana? ¿Vos no sabéis?